Hoy solo quiero pensar en ti Y en cómo me miras tú así Solo quiero pensar en ti Y aunque debería ser normal Sentirme en paz y no dudar de tu amor No me he podido acostumbrar a amar Dime lo que sientes por mí Y déjame decirte al diario Que amo todo a ti Dime lo que sientes por mí Cúrame lo no cura Call me when you miss me No sé cómo actuar ni qué decir Todo es tan nuevo para mí Qué suerte mía que te conocí Y si te digo la verdad Yo no quería volver a amar Y un beso tuyo cambio en el plan Dime lo que sientes por mí Déjame decirte al diario Que amo todo a ti Dime lo que sientes por mí Dime lo que sientes por mí Cuando me tienes de frente Dime lo que sientes por mí Cúrame lo que sientes por mí Cúrame lo que sientes por mí Say you love me And you miss me When you miss me When you miss me Dime lo que sientes por mí Dime lo que sientes por mí Dime lo que sientes por mí